Hola y bienvenidos a este Café Obni Paranormal de Domingo y en esta ocasión les hablaré sobre los gigantes existieron y se han destruido esqueletos en el año 1900 por uno de los institutos más importantes de arqueología de Estados Unidos y bueno, recordemos también que hay un videito en el canal sobre el libro de Enoch y los ángeles caídos de la historia o sea, que estarían en la Antártida y bueno, se habla de esos gigantes como también hay otro en donde se habla acerca de los pre-adamitas que también se encontrarían en la Antártida Historia culta, se destruyeron miles de esqueletos de gigantes en el año 1900 durante siglos se han encontrado pruebas de la existencia de gigantes en diferentes civilizaciones pero las élites han evitado que salgan a la luz sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha obligado a uno de los institutos más importantes de la arqueología a publicar documentos clasificados donde podría revelarse la verdad el Instituto Smithsonian, uno de los más influyentes en la arqueología e investigación de civilizaciones antiguas ha sufrido un regreso histórico ante la Corte Suprema de Estados Unidos y se le ha obligado a publicar documentos clasificados que datan de comienzos de 1900 durante el juicio se ha demostrado que la organización no solo conocía sino que estuvo involucrada en los hallazgos históricos de restos de humanos gigantes en toda América los cuales fueron ocultados y instruidos por su administración de esta forma se aseguraron de proteger la cronología histórica tradicional de la evolución de la humanidad documentos clasificados revelados Smithsonian ocultó información sobre gigantes las denuncias se realizaron formalmente por parte de la institución estadounidense de arqueología alternativa AIAA por sus siglas en inglés entre las acusaciones resaltaba que el Instituto Smithsonian destruyó a miles de restos humanos de tamaños colosales a comienzos del siglo pasado la institución se defendió contrademandando por difamación de años y perjuicios a la credibilidad de 168 años de trayectoria sin embargo durante el juicio se presentaron nuevas pruebas que decantaron la balanza a favor de AIAA varios denunciantes que trabajan y trabajaron para el Instituto admitieron la existencia de documentos que supuestamente revelaban que se dio la orden de eliminar decenas de miles de esqueletos humanos entre el 1 metro 80 hasta los 3 metros 20 de altura James Churward, portavoz de la AIAA aseguró que la razón del por qué Smithsonian destruyó estas pruebas es porque la arqueología no puede admitir esta realidad por diferentes razones Churward explica que las instituciones arqueológicas occidentales han mantenido oculta esta información desde 1900 con un único fin a hacernos creer que América fue colonizada por primera vez por los pueblos asiáticos que emigraron a través del Estrecho Eberín hace 15.000 años sin embargo cientos de miles de enterramientos de montículos por todo el continente han demostrado que una civilización estuvo aquí antes la cual mostraba signos de ser mucho más desarrollada al mostrar complejas aleaciones metálicas además encontraron muchos esqueletos de humanos gigantes que nunca se informaron a los medios de comunicación ¿Evidencia irrefutable? En el punto más álgido del juicio apareció la prueba más contundente un fémur humano de 1.3 metros de largo que se enseñó ante los tribunales con el objetivo de confirmar la existencia de humanos gigantescos El grupo de abogados de Smithsonian no pudo refutar tal evidencia puesto que el fémur fue presentado por el comisario de alto nivel quien hurtó el hueso a mediados de los años 30 En su lecho de muerte dejó por escrito que este era solo una de muchas operaciones encubiertas por la institución En relación a esto, en el año 2011 la American Institution of Alternative Archaeology, AIAA descubrió en Ohio un fémur de dimensiones similares el cual se usó en la corte para respaldar la veracidad del hueso presentado como prueba Un extracto de la carta ha sido lo siguiente Es algo terrible lo que se le está haciendo al pueblo estadounidense Estamos ocultando la verdad sobre los antepasados de la humanidad Nuestros antepasados, los gigantes que vagaban por la tierra como recuerda en la Biblia y en los textos antiguos del mundo La Corte Suprema de Estados Unidos ha obligado al Instituto Smithsonian a revelar públicamente toda información que se tenga o se relacione con la destrucción de evidencia perteneciente a la cultura del constructor de montículos y con esqueletos humanos con mayor altura del usual Hans Gutenberg, director de AIAA explicó que la publicación de estos documentos será gran ayuda para los arqueólogos e historiadores conscientes para volver a estudiar todas las teorías sobre la evolución humana además ayudar a entender mejor la cultura antigua de los constructores y los montículos en los Estados Unidos y el mundo en general Otros descubrimientos de gigantes Uno de los hallazgos que podrían secundar la denuncia hecha por la AIAA fue hecho en 1912 por el equipo de arqueólogos de Belloid College de Estados Unidos Durante una excavación en el lago Delvan en Wisconsin se encontraron más de 200 montículos efigies que fueron considerados como un ejemplo clásico de la cultura Woodland una cultura que se cree perteneció al periodo prehistórico americano durante el año 1000 a.C. Lo que sorprendió a los investigadores realmente fue el descubrimiento de 18 esqueletos de dimensiones colosales y cráneos alargados Estos no encajaban de ninguna manera en la historia clásica de Woodland y en general Los restos, a pesar de tener rasgos humanos parecían incluso ser de otra especie Esta noticia se difundió llegando a ser publicada en el New York Times Obviamente la censura para la época era mucho menos mordaz que la actual Esta podría ser una pequeña luz dentro de la oscura realidad en la que se encuentra la divulgación con los monopolios de las élites que han reescrito nuestra historia a su antojo Un siglo después, al fin sale un ápice de esperanza para la verdad Y esto salió en CodigoCulto.com Así que bueno, muy interesante, ¿no? Y a tenerlo en cuenta que sí, en la antigüedad habían existido estos gigantes y que eran inconvenientes para que salga a la luz, ¿no? Estas noticias y la elite era algo que no querían dar a conocer incluso, bueno, en la actualidad pero bueno, de a poco la verdad se va revelando la verdad va saliendo a la luz y nos hará libres, ¿no? Así que a reescribir los libros de historia porque lo que nos contaron es una farsa Espero que estén teniendo un excelente domingo Disfruten el día y será hasta el próximo video Adiós